¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes 30 de abril y hoy es Día del Niño. Hoy es Día del Niño. Y pues bueno, hay que festejarlo, ¿verdad? Porque particularmente yo soy de los que digo que pues uno siempre va a seguir teniendo un niño por dentro. Y yo me considero que soy una persona que tengo un niñote, ¿verdad? Chichonzote por dentro. Y pues hay que festejar, ¿verdad? Yo les quiero mandar un saludo a todos los niños y las niñas que están por ahí. Que son mis amigos y mis familiares, etc. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y para celebrar, para celebrar el Día del Niño, pues quería compartirles algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas de las que, pues de las que yo me acuerdo cuando yo era niño. Resulta que una de las cosas de las que más me acuerdo cuando era el Día del Niño es que en la primaria donde yo estaba, y no me voy a dejar mentir, todos los que estaban en la AJA, el 30 de abril era bien suave porque en el patio de la escuela se ponía Don Manuel. Y todo, 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 todo era gratis ese día. Para todos los niños. Entonces, para los que no saben, Don Manuel es una leyenda en Hermosillo. Don Manuel vendía pico de gallo, sandía, piña, coco, papitas, chorritos, de todo. Muy rico, muy, muy rico. Y el 30 de abril, pues se nos regalaba a todos los niños, teníamos que hacer cola, etc. Muy, muy bonitos recuerdos. ¿Quién no comió pico de gallo de Don Manuel en Hermosillo? Era maravilloso. Él hacía una salsa especial que era como con chile colorado, harto limón, jugo de coco creo que le echaba. No sé, yo nunca he probado un chile tan, tan, tan bueno como el que decía Don Manuel para los picos de gallo y toda la fruta, el coco. Muy bueno, me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho de eso de los días del niño. Me acuerdo que en la Aja siempre hacíamos nuestros convidios y teníamos pizza y soda y bailábamos. Era muy suave los días del niño. ¿Cómo no? Con todo gusto. Cuando yo era niño, qué tantas cosas. La verdad es que ahorita me puse a pensar en todo lo que me gustaba hacer cuando era niño. Me encantaba, me encantaba jugar al Lego, obviamente. Cuando era niño, me encantaban los carritos, me encantaba jugar a los carritos de control remoto. Era muy curioso porque yo nunca creí en Santo Clos y mis padres me llevaban a Lurby en una juguetería para que escogiera un regalo. Yo siempre escogía un carrito. Y el Armando, mi hermano, siempre escogía a los Playmobiles. Y me gustaba mucho jugar a los Playmobiles. Le robaba a mi hermano la nave espacial y la granja de los Playmobiles. Híjole, cuando era niño me encantaba jugar con mis vecinos. El Juan, la Ofe, el Rubén, la Paola, todos, todos, todos. El Irán, siempre el Miguelito, el Pasi. Híjole, nos la llevábamos en la calle. Siempre había una jardinera en la casa de enseguida del Juan. Ahí siempre nos juntábamos todos, todas las noches y nos poníamos a platicar. Iba a gozar de y media, de la escuela. Me acuerdo que en vacaciones de verano hacíamos nuestro changarro y vendíamos dulces a todos los de la colonia. Híjole, qué tiempos aquellos. Cuando era niño me encantaba. Yo fui de la generación del Sega Genesis. Entonces, nunca se me va a olvidar el día que me amaneció el Sega Genesis. Que con mucho esfuerzo de mis papás, me acuerdo, me lo compraron. Y mi tía cita me lo trajo de Phoenix. Muchos, muchos recuerdos de cuando era niño, las Tortugas Ninja. Jugar con mis primos, fútbol americano afuera de la casa de mi nana. Con el Omar y el Aarón, que eran los vecinos de la casa de mi nana. Particularmente jugar con el Daniel, el Raúl y el Dieter. Que éramos los de la edad, jugábamos luchas, jugábamos correr, jugábamos básquet, jugábamos fútbol americano. Nos quedábamos a dormir. Yo me quedaba a dormir al que se metía el Eti o el Dieter se iba a dormir a la casa. Muchas cosas, muchas cosas. Cuando el Daniel y yo rentábamos juegos del Sega y jugábamos. Nos gustaba mucho jugar yo Montana en el Sega. Cómo olvidar la Navidad en casa de los Robinsons. Toda la familia, éramos como 50 en la casa de los Robinsons. El árbol de Navidad enorme, regalos, estar toda la familia juntos. Cuando era niño, me encantaba ver los halcones galácticos. Y me encantaba ver los tigres del mar. Eran mis dos caricaturas favoritas. Yo siempre he dicho que sería un hitazo. Yo vengo de ver The Avengers ahorita. Muy buena, muy buena película, por cierto. Un orgasmo visual. Y guión muy inteligente. Pero yo siempre he dicho que deberían de ser una película de los halcones galácticos. Creo que pegaría, así como pegaron las torturas niñas. Los halcones galácticos son... Definen mi niñez. Y me parezco a Lacerino. No es por nada. Pero me gustaba mucho Lacerino. Y los tigres del mar. Dolfo. No, no, no. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Este... Cuando era niño, me tocó en un periodo muy corto trabajar con mi tata. En los pollos y convivir con mis primos. Con el Arturo, con el Dani, con el Armando. Este... Cuando era niño, jugaba mucho con la Sammy. Este... Me encantaba jugar a los Pin y Pon con la Sammy. Y hacer pastelitos de lodo. Este... Yo con el Tonka y haciendo lodo. Y la Sammy en su casita de madera. Y hacíamos pastelitos de lodo y los vendíamos. Cuando era niño, nos juntábamos todos los primos. En casa de mi tía y D. Y cuando estábamos chiquitos, y hacíamos coreografías. Y les bailábamos a mis tíos. ¿Qué cosas? Tantas, tantas cosas. Los bailables. En la Aja. Las presentaciones del Día de la Madre. Me encantaba jugar en las llantas. Y en la Aja. Cuando era niño, en los... En los veranos, me encantaba hacer caligrafía. Me encantaba escribir las letras del abecedario. Y los números. Y hacía planas y planas. Decía, porque nunca quiero... Me acuerdo que decía, nunca quiero que... Tener mala letra. Entonces me gustaba cuidar mi caligrafía. Muchas cosas. Los viernes de la... Me encantaba que llegara el viernes y juntarnos en casa de mi nana. Cuando era niño y jugar todos los primos y... Qué suave. La verdad es que... Uno cuando está niño siempre quiere ser grande. Y uno ahorita que es grande... Voltea a ver cuando uno era niño y dice, qué suave ser niño. Y digo, me hace mucho reflexionar porque ya pasaron casi 30 años de vida. Y hace 20 años ya nos dejé de ser un niño. Y eso es... Pues lo hace uno ver las cosas en retrospectiva. Decir, qué rápido, qué rápido pasa el mundo. Y todas las cosas bonitas que hacemos cuando estamos en la niñez. ¿Verdad? Cómo no, con todo gusto. Hay muchas cosas que hacía cuando estaba niño. Jueva los tazos. Me encantaba intercambiar tazos. Las estampitas. No sé si se acuerdan de que juntábamos estampitas.